Estamos en el cruce de las avenidas Tupac Amaru con Los Pinos porque un nuevo accidente de tránsito se ha registrado en este punto. Observen ustedes cómo ha quedado la verma principal de la avenida Tupac Amaru que divide las vías de ambos sentidos de esta avenida. Pues la avenida Tupac Amaru totalmente destrozada. El ornato ha quedado bastante afectado luego de que un bus del Metropolitano se despistara y terminara empotrado en este lugar. Precisamente en esa estructura de concreto, pues la labor que han tenido que realizar los bomberos también y junto a una grúa para poder retirar este bus del Metropolitano ha sido bastante complicada. Ellos han trabajado durante varias horas de la madrugada. Lamentablemente este accidente además dejó como saldo ocho personas heridas que fueron trasladados a una clínica privada de la zona. Ellos ya han sido atendidos y sabemos que su estado de salud es estable afortunadamente. Y también la información que tenemos es que en este paradero conocido como farmacia, afortunadamente no había ningún peatón, sino la situación hubiese sido aún peor. Se reventó la llanta delantera y perdió el control del vehículo. Este accidente ha sido registrado además a pocos metros de la Municipalidad de Independencia y muy cerca también a la Estación Independencia del Metropolitano. No se sabe con exactitud cuál sería, pues la razón que produjo este lamentable accidente, según algunos testigos, señalaron de que al parecer se habría presentado un desperfecto mecánico en este bus del Metropolitano que se dirigía hacia la Estación Naranjal. También muchos señalan de que este bus venía con excesiva velocidad. Eso es algo pues que ya tendrán que responder el mismo conductor ante las autoridades también y por supuesto a la ATU una vez que se realice la investigación. Pero observen imágenes cómo ha quedado pues la verma principal que separa ambos sentidos de la avenida Tupac Amaru. Efectivamente este bus cargado de pasajeros terminó impactando, empotrado en esta área verde que ha quedado completamente afectada, destrozada. Pero este bus antes de empotrarse contra la verma principal y romper también parte de las mallas metálicas, inicialmente llegó, se despistó e impactó contra los volardos que estaban aquí en la vía que por supuesto protegen a los peatones ante cualquier accidente. Y miren cómo ha quedado este volardo por ejemplo, ha quedado completamente afectado y los que estaban aquí cuatro volardos los han tenido que retirar porque ya estaban inservibles, estaban tirados aquí en medio de la vía y esos volardos pues repetimos sirven sobre todo para proteger a los peatones. Gracias.